Blue Fire Tocándote el punto Eeeeh Tú gritándome Dándote, dándote Bando, pándolera Punto Eeeeh Tú gritándome Dándote, dándote Bando, pándolera Antes éramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Actué Y la llave parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu punto B La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B soy yo Como eso es re barato Me llama el solito, se me mata Eso es re barato La bebecita sabe que no hay nadie como yo Me llama el solito, se me mata Que no choro en el cojo Mi llama el solito, se me mata Va va va... ¡Gracias!